Hola amigos, soy Racklevy. Hace unos 20 años, el estudiante de administración de empresas, de finanzas, comenzó a incluir algo que se llama Asset Liability Management. Es decir, que dentro de cualquier modelo de desarrollo de administración tiene que haber el concepto clarito de las contingencias que existen. Si nos trasladamos a las mineras, ya estamos viendo que hoy una de las contingencias es el entorno, es la población, son los que tienen que ser considerados. En la economía del Perú, que está pasando por momentos muy buenos, de bonanza, durante ya mucho más de una década, hay que pensar que en algún momento esto va a desacelerarse y yo no creo que estamos muy lejanos a esa desaceleración, que significa que en un modelo global uno crece no solamente en función a una demanda interna, sino que también está siendo afectado por los socios comerciales que tenemos. El modelo considera hoy varios tratados de libre comercio para exportar e importar bienes y servicios. Bueno, definitivamente el entorno se ha enfriado, muchos países han entrado en recesión. China, dicen que de dos dígitos se ha desacelerado, ahora está creciendo al 7%, pero están hablando de un soft landing, es decir, que se va a seguir desacelerando como consecuencia de una estrategia económica que está monetariamente enfriándose. Bueno, el Perú está en las mejores, en óptimas condiciones para ordenar su política de crecimiento, su política económica. repito, como he repetido muchas veces, tiene que enfrentar como cualquier empresario, porque el Estado es, debe ser administrado, debe de enfrentar sus contingencias, que no son pocas y que definitivamente más allá de las calificadoras y los indicadores siguen siendo reales. Autoridades, por favor, tomen nota. Que tengan buen día.